Y son las mujeres, son las mujeres Baila, baila, baila Y son las mujeres, son las mujeres, son las mujeres Y son las mujeres, son las mujeres ¡Vamos! 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 Que esto lo que es el que nunca hay Que las manos agarran ¡Me llegó la cumbia,ay! ¡Me llegó la cumbia! ¡No hay quién pique! ¿Traga la cumbia? ¡Vemos acá! Me llegó la cumbia,ay!! ¡No hay quién pique atrás!! Me llegó la cumbia,ay!! Me llegó la cumbia,ay!! Me quito la tumba, 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 me quito la tumba. ¿Cómo hay alguien linda? A ver, a ver, oiga, ¿y quién va a mover la palita esta noche? Si no las muevas, no te quito la hermana, a ver, a ver, no lo hago. Como dice, si no la juegue se te va a poner malidad. Como dice, si no la juegue se te va a poner malidad. Como dice, si no la juegue se te va a poner malidad. Como dice, si no la juegue se te va a poner malidad. Como dice, si no la juegue se te va a poner malidad. Como dice, si no la juegue se te va a poner malidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!